Hola chicos y chicas, soy Roxana y aquí estamos en un nuevo video de... ¿Cómo se llama? Es que es como guerra de piratas, este juego. Ay, rayos. ¡No! ¡No! Mi equipo fue eliminado. Es que entré a media partida por esas... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, bueno, bueno, pensé que estaba sola. ¡Yee! ¡No! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ah, miren! Esta espada no es de plata real cuando ustedes lo ven. Miren, miren qué bonito. Yo, solo para ponerle una cola a... ¡Ay, una espada! Solo vine aquí, le puse... ¡Eee! ¡Ajá! Rastros de arma y compré cualquiera. Bueno, yo compré el verde porque ustedes ya saben que a mí me encanta el verde. Entonces, los barcos... Es que hay que tener dinero, pero eso no... No... No cuesta plata real. ¡Ah! Cuesta 10 mil. No sé si me alcanza. No tengo... ¡No! ¡Ah! Tengo de oro... ¡Mil ochocientos tres! ¡Oh, rayos! ¡Qué poco! Bueno, es mucho, pero me... O sea, pero me falta. Ahí no me alcanza. A ver... Ok, ok. Ok, ok. Destruye. Ok, ok. Vamos a ver, a ver. Aquí es de los cañones. Vamos a tirar los cañones del equipo azul. Ah, miren. Ahí ya les voy a enseñar mi cofre. ¿Qué? Este cofre... Bueno, no es mío. Es de la tripulación. Bueno. Bueno, ustedes entienden. ¿Qué es de este equipo? Ah, miren. Tenemos dos. Este y el otro. Y otros dos más, creo. Hay que ir a los demás equipos para... Quitarle los barcos. Pero... Esa es la parte difícil en poner el barco. ¡Ah! ¡Que me vaya bien! ¡Ah! Oh, sí me fue bien. Ok. ¡No! Ese es el problema. Que cuando vas con un... Con un barco... Te caes. Bueno, te matan. Bueno, chicos y chicas. Voy a hacer otra parte de este video. Porque se me va a hacer... Eh... Muy largo. Bueno. Bueno, suscr... Bueno. ¡Ah! Suscríbanse a mi canal. Y denle like para los nuevos. Bueno, bye.